En el marco del primer torneo Sub-18 La Banquita, la segunda fecha del certamen presentó una serie de retos y avances para los equipos participantes. A pesar de las adversidades, tanto los jugadores como los entrenadores demostraron un firme compromiso con el evento, destacando la importancia del torneo para el desarrollo del talento joven. Los dos compromisos los hemos tenido prácticamente en las manos y por equivocaciones de nuestros jugadores, pues la verdad los hemos, pues primero lo empatamos y esto lo perdimos, pero pues hay que tratar, hay que tratar de mejorar más esta semana que queda, hay que tratar de venir a ganar la próxima semana porque la verdad es un torneo muy competitivo, un torneo muy bueno. El agradecimiento total a la escuela de fútbol La Banquita, a sus organizadores, a Yonales, a Oscar y a todas esas personas que hacen esto posible, al canal CNS Teleuro Provisiones por la transmisión de este gran evento. La verdad nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de que esto pase en nuestro departamento, en este municipio tan hermoso como el municipio de La Paila. Pues ya estos procesos hay que tener mucho corazón, esto es lo que necesitamos en el municipio de Tuluá, que apoyen todos estos procesos porque en el municipio lastimosamente no estamos apoyando estos procesos. Y la verdad sigo reiterando, me vuelvo repetitivo, me vuelvo reiterativo, estos espacios de estos niños, jóvenes y ya adultos son los que hay que apoyar en nuestro municipio para que salga adelante. Aquí estamos en La Paila, un municipio de Aledaño que nos abrió sus puertas y necesitamos trabajar más en ese municipio de nosotros, en el municipio de Tuluá. Por otro lado, el director técnico de la selección ofreció una visión alentadora sobre el progreso de su equipo. Es un balance mucho más positivo que por ejemplo cuando se jugó la primera fecha, porque igual es como estoy en son de preseleccionando para la elección, entonces los pelados apenas estamos empezando lo que es el trabajo real, la conoces entre ellos como grupo, y entonces lógicamente eso ha tenido unas dificultades, pero ya hoy mostraron una mucho mejor mejoría a comparación del primer partido que desafortunadamente nos fue mal. Es la primera vez que yo que hacen un torneo así con esta, de esta dinámica, con esta categoría, porque esto le da más empuje a los equipos, al torneo, todo el mundo sabe de que están ustedes, entonces todo el mundo va a querer venir a, y el jugador va a querer venir a participar, a entrenar, no, porque es que el torneo lo pasan por tal canal, ya, entonces todo eso ayuda también a que este proyecto salga al 100% realmente como debe ser. Y como vuelvo y le digo, es primera vez que a nivel de torneos de Peblito se vea una cosa así parecida. Además, mencionó las dificultades que enfrenta su equipo debido a la falta de espacios adecuados para entrenar. La problemática que tenemos a nivel de municipios son los benditos espacios para entrenar, para hacer los trabajos, por ejemplo, en el municipio de Zarzal en el momento no contamos y no con cancha del municipio, con una. Hay una privada que como es privada no la prestan y entonces ahorita que está el verano tan intenso, entonces ya a partir de la otra semana cierran la cancha, entonces prácticamente tenemos que ir a entrenar en algún parque o en alguna cancha de micro, que pues para un jugador de fútbol no es lo mismo que entrenar en cancha normal. Pues sí es demasiado, demasiado complicado y mucho más en el caso mío que yo tengo 85 jugadores que estoy en observación, entonces todo eso, todo eso ayuda a que todo se va retrasando un poco, ¿no? Y este torneo que es categoría 2006 hacia adelante, yo prácticamente ahí tengo la mayoría son 2008 y algunos 2009, yo solamente estoy jugando con dos 2006, entonces es otra ventaja que uno va dando, porque a mí no me interesa tanto el ser 2006 sino que estos torneitos así me sirvan para que estos pelados más jóvenes vayan cogiendo más bagaje en este tema del fútbol. La segunda fecha del torneo sub-18, la banquita ha sido un escenario de desafíos y avances significativos, mientras los equipos y entrenadores continúan trabajando para superar obstáculos, la cobertura mediática y el apoyo comunitario juegan un papel crucial en el éxito de estos jóvenes futbolistas. Con la tercera fecha en el horizonte, el torneo sigue siendo una plataforma importante para el desarrollo del talento en la región.